Con la instrucción de integrar diagnósticos técnicos cuánimes y que contengan información real de las afectaciones, el gobernador Carlos Miguel Aiza González instaló los subcomités evaluadores de daños ocasionados por la tormenta tropical Cristóbal. En la reunión efectuada en el Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche 21, dio a conocer que el primer paquete de ayuda que la Federación envía llegará en el transcurso de este viernes, trayendo insumos que cubrirán las necesidades de alimentación, abrigo y salud de la población damnificada. Ya tenemos autorizado ahorita la primera petición que hicimos. Ya está autorizado que abarca despensas, láminas, cobertores, colchonetes impermeables, guantes, botas, 100.000 costales para que ejercerse la marina para el casco, linternas, achetes, aquí de limpieza, aquí de aseo personal. Les he convocado con la firma intención de dar seguimiento puntual a los daños que se han generado en toda la geografía estatal por el paso de la tormenta tropical Cristóbal. Sé que con la suma de esfuerzo de todos los órganos de gobierno, las fuerzas naval y militar, Guardia Nacional e instancias federales, pronto podremos salir adelante de estas condiciones que han golpeado la entidad. Gracias.